Ay Dios mío, cuídame mis hijos, que los quiero mucho La vi parter con sus ojos de niña, con su mirada ella me dijo todo Yo no lloré, pero tuve la intención en los ojos Y quedé mudo, y por momentos hasta quedé sordo Si alguien hablaba, de esa bonita relación que tuve Dime mi Dios, porque tengo que pagar todo esto Si no soy malo, y no he jugado con los sentimientos De alguien que amo, para que conmigo se haga lo mismo Pero ya se fue de mi, se fue, se fue, dice que no volverá nunca jamás Pero ya se fue de mi, se fue, se fue, dice que no volverá nunca jamás Y ahora tengo que ser fuerte y enfrentar Yo no le voy a rogar, tú es mi mamá Y ahora tengo que ser fuerte y enfrentar Yo no le voy a rogar, tú es mi mamá Ángel Tiberio y Vicente Palacios, aquí está tu hermano Para la consentida, Turiza Mosquera, niña linda A paso lento sigo caminando, por un camino muy lleno de espinas Que trago amargo, que me he tomado cuando me dijeron Que mi mejor amigo de la infancia, esa persona se ensaña conmigo Y yo dejaba, que todo el tiempo hablara con mi novia Y sin medirle ninguna distancia, ahora se ha convertido en mi enemigo Pero ya se fue de mi, se fue, se fue, dice que no volverá nunca jamás Pero ya se fue de mi, se fue, se fue, dice que no volverá nunca jamás Y ahora tengo que ser fuerte y enfrentar Yo no le voy a rogar, tú es mi mamá Pero ya se fue de mi, se fue, se fue, dice que no volverá nunca jamás Pero ya se fue de mi, se fue, se fue, dice que no volverá nunca jamás Y ahora tengo que ser fuerte y enfrentar Yo no le voy a rogar, no es mi mamá Y ahora tengo que ser fuerte Yo no le voy a rogar, no es mi mamá ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento!